Las autoridades dominicanas comienzan a adoptar las medidas preventivas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para atender los casos sospechosos de coronavirus. Estamos ahora ordenando para que el Servicio Nacional de Salud prepare unidades de aislamiento, sobre todo en la zona turística, con fines de que si se presentara en algún momento un caso, pues tengamos un lugar de aislamiento de pacientes para el manejo de este caso específico. El Ministerio de Salud dio a conocer seis pautas que aplicarían las entradas y salidas de los puertos. Estas incluyen reforzar la revisión sanitaria de los documentos de las aeronaves para la evacuación de riesgos, promover entre los viajeros las buenas prácticas y la conducta para reducir el riesgo, y para los viajeros con destino a Wuhan, invitarles a que eviten el contacto con personas que presenten enfermedades respiratorias. Recomendaciones generales a la población, que son medidas de higiene y protección, como el lavado de las manos, el evitar cuando se viaja en avión o cosas por el estilo, lavarse la mano, no tocarse la cara con fines de evitar la difusión del virus. Otras pautas son coordinar el traslado seguro de viajeros con síntomas hacia los establecimientos de referencia previamente establecidos, realizar la notificación inmediata al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y la notificación diaria, positiva o negativa, al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica sobre casos sospechosos. Son las medidas de notificación obligatoria que deben hacer cuando se presentan los casos sospechosos a la autoridad sanitaria. Hasta este viernes, las autoridades sanitarias habían confirmado que el virus ha llegado a nueve países. De ellos, en Estados Unidos se han confirmado dos personas afectadas, mientras que Francia se convirtió en la primera nación europea con la enfermedad. El Ministerio de Salud Pública adelantó que en caso de ser necesario, enviaría muestra a los Estados Unidos para confirmar o descartar la enfermedad. Wilkin de la Cruz, Noticias S&N.